A los funcionarios de los diputados yo les he pedido que tengan un poco de paciencia, se les va a pagar, pero estamos recaudando para ello. Yo he dicho que prioridad es primera línea y aquellos empleados y funcionarios que están trabajando directamente en la contención del virus. Esa era la postura del ministro de Hacienda Alejandro Zelaya, pero horas después el Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa aseguró que la transferencia se hizo efectiva. Pues ahorita nos acaba de decir el pagador institucional que sí ya hay la transferencia. O sea que es al 100% ya de los empleados, de los empleados. Sí, es para los empleados. Entonces esperaríamos que en las primeras horas de este día se nos esté ya dando esa transferencia. Entre tanto, los alcaldes deberán de esperar, puesto que el gobierno mantiene condicionado el pago del FODES. ¿Por qué no se le ha pagado el FODES a las alcaldías? Mira, son cerca de 140 millones los que hay que erogar para pagar el pago del FODES ya, ya. Pero a mí no me dicen cuándo me van a liberar los 800 millones para restituir los ingresos. Y mientras los diputados no me digan, yo me encuentro maniatado. El funcionario reconoció que han percibido ingresos, pero evadió ofrecer una cifra exacta y una solución del pago a las comunas. Eso es lo que ellos quieren, pero no lo vamos a hacer. ¿No lo vamos a hacer? O sea... Silaya también pidió a los partidos que eviten solicitar un anticipo de la deuda política. Yo les decía que no pidieran el anticipo y que ahí vamos a ver cuáles son los partidos políticos que están a favor de la población, que están, ¿verdad?, sintiendo las necesidades que siente nuestro pueblo. Y vamos a ver también aquellos partidos que están completamente desconectados. Sin embargo, dijo que los partidos tienen derecho a solicitar un anticipo de la deuda política previo a elecciones populares. Gracias.